confirma alguien que me pueda confirma estamos empezando this is live yes sir así es bienvenidos a un nuevo episodio de monjes fanáticos esta vez vamos a hablar de un gran actor de hollywood un conocidísimo actor multifacético o no tan multifacético dicen que no, no sé dicen que es más plano que Keanu Reeves es super facético super facético ya saben ya, vamos en este biografo a hablar de luego de nuestra nueva intro presentada por monjes fanáticos, adiós y así es pues señores ahí estamos, ahí lo tenemos el personaje claro, ahí está, tenemos después de nuestra super nueva intro, espero que les haya gustado empezamos a hablar de este hombre que está ahí ahí, con esa cara de meme fascinante ah, yeah ah, yeah Nicolas Cage o mejor conocido como Nicolas Kim Coppola ¿cómo es? ¿Coppola, señor Rojovito? cuéntenos sí, vamos a hablar de un gran personaje este fue uno de los biografos solicitados ya lo habíamos dejado un poco en carpeta porque nos lo solicitaron por ahí por diciembre del año 2020 pero nunca es tarde para revisar a este gran actor nacido en Long Beach, California el 7 de enero de 1964 su nombre verdadero es Nicolas Kim Coppola pero la familia Coppola es una de las familias importantes dentro de la industria del cine entonces ahí él prefirió cambiarse el nombre que ya vamos a llegar con ese pequeño detallito de por qué se cambió el nombre bueno, principalmente el apellido el apellido, claro se lo cambió principalmente por el tema de la asociación porque él es sobrino del director Francis Ford Coppola un director conocidísimo y de hecho de una familia bien nutrida de actores su primo es Roman Coppola también director y su prima es Sofía Coppola también director hija de Francis y por el otro lado también de otros tíos tiene a Robert Carmine que se cambió ahí tomó un apellido de abuelita también por el mismo tema de Nicolas de no ser asociado a los Coppola y Jason Schwarmann también hija de Thalia Chaire que es hermana de Francis así que ahí se han ido cambiando un poco en Estados Unidos es bastante más común este tema de los cambios de apellido sí, pues seguramente eso debe ser sí, entre los nombres de fantasía entre cambiarse el apellido materno o paterno o algunos incluso que toman apellidos de la abuela en el caso de Robert Carmine que es uno de los primos de Nicolas el Carmine es un nombre que tenía una de sus abuelas ahí está, pues por eso el tema ahora, no me extraña a mí que se haya querido cambiar el apellido puesto que es normal para mucha gente que apellidos famosos que arrastran así una popularidad una cierta expectativa no quieren cargar con ese peso porque están recién empezando y quieren forjar su propia carrera o sea, quieren un poco desprenderse de la sombra de en este caso el apellido Coppola que es bastante conocidísimo ¿no? así, Don Toc Meteoro bienvenido a este show despierte en vivo en vivo para todos en vivo para todos todas mis ratitas una vez más que he gustado verlo y saludarlo un tremendo artista en realidad Nicolas Quech para mí es uno de mis artistas favoritos no hay película que no haya gozado de Nicolas Quech esa es la verdad es un gran actor así a nivel de método no es Shakespeareano pero esas películas son entretenidas no tengo nada así que me entretenido con todo lo que he visto de Nicolas Quech incluso con las más malas con las más malas tipo Ghost Rider y así de malo ya vamos a ir a la Ghost Rider ya vamos a ir a la Ghost Rider de hecho saludamos a Aldo Bustíos y a Gabriel Flores que nos dicen bueno Aldo Bustíos nos dice quien pudo ser uno de los tantos Superman y nos nombra otras películas que las vamos a dejar ahí en el tintero porque son parte de nuestro biógrafo de Nicolas Quech y Gabriel Flores nos dice una también de sus mejores películas Face Off con John Travolta también ahí está dentro del listadito así que vámonos con con calma como les comentaba entonces nació en California su padre se llamaba August Floyd Coppola que falleció el año 2009 fue un profesor de literatura no tan emblemático como su tío y sus primos y Joy Vogelsang una bailarina y coreógrafo tuvo una infancia relativamente normal porque obviamente es de una familia de buena situación no tuvo problemas para asistir a buenos colegios y asistió a la Beverly Hill High School conocida porque muchos hijos de artistas asistían a esta escuela aquí hay una una tranquilidad dentro de esta biografía porque muchos de los biografos que hemos hecho de otros artistas anteriores ya sea escritores o los mismos actores mismo Leslie Nielsen por ejemplo que ahí lo pueden escuchar en Spotify un muy buen especial de este comediante han tenido infancia bien bien cruenta o con algunas complicaciones que que han tenido que vencer a la adversidad en el caso de Nicholas Cage es un afortunado que fue a los mejores colegios y luego asistió al American Conservatory en San Francisco y a la Universidad de California en Los Ángeles así que una infancia y una juventud absolutamente normal en el año 81 recién tiene su primer incorporación al cine pero lamentablemente en esta película lo editan así que lo cortan así que no sale pero al año siguiente en 1982 en la película Fast Time a Rich Edmond High actúa en un papel muy secundario en una película con Sean Penn y ahí parte una pequeña relación que es Nicholas Cage es un tipo que a pesar de que lo vemos como extrovertido y ahí acaparador es un tipo que al parecer no es una mala persona y se ha ido granjeando buenos amigos uno de esos de Sean Penn que le tiene mucha estima a Nicholas que lo conoció cuando Sean Penn ya tenía papeles protagónicos por supuesto y Nicholas Cage estaba recién partiendo vamos a contar la primera maravilla ¿ustedes saben por qué se llama Cage ¿Nicolas Cage? Nicolás Zelda no no sé Nicolás Jaula Nicolás Jaula ¿por qué se llama Nicolás Jaula? ¿por qué he escogido el apellido Jaula? Johnny Cage de Mortal Kombat Johnny Cage Johnny Cage buen uso también bueno el apellido Cage cuenta la historia de que Nicolás Cage como hemos sabido es un gran fanático de los cómics de hecho tuvo en algún minuto una colección pero maravillosa de cómics dentro de los cuales aquí te voy a tirar también hay un un datito tiene uno de las número uno de Action Comics el primer cómic de Superman que lo compró en una cifra bastante importante casi 25 mil dólares y lo estuvo vendiendo cuando quedó en la ruina en el año 2009 aproximadamente lo vendió dicen que en 200 mil dólares y que luego de eso lo tuve que comprar por un precio un poquitito mayor cuando sus finanzas le permitieron recuperarlo porque dicen que volvió a recuperar el mismo el mismo cómic al final hizo como una especie de de enganche también y como fanático de los de los cómics tomó el apellido de Luke Cage de héroes de alquiler el Power Man uno de los primeros héroes afroamericanos nacido en los años 70 fines de los 70 muy importante en los años 80 y después tuvo su revival con la serie de Netflix obviamente de Luke Cage que representa mucho al héroe afroamericano y Nicolás como fanático le gustó mucho el personaje le gustó este apellido y toma como inspiración según ha dejado ver en alguna entrevista este apellido de Luke Cage y se pone Nicolás Cage claro de hecho bueno Johnny Cage precisamente es al revés Johnny Cage es como el homenaje a a Nicolás aunque no es precisamente Nicolás Cage el que estaba destinado a a ser el personaje era bueno y eso lo contamos también en nuestro episodio de Mortal Kombat y que supuestamente era Jean-Claude Van Damme el que participaría en esta saga y era interpretaría el personaje de Johnny Cage así que ahí ya tenemos por qué se llama Cage Nicolás Cage me voy a no hablar un negro no es que quiere interpretar a un negro no aló Robert Downey Jr. ahí en claro Robert Downey Jr. face off y todo sí saludamos a Gerardo Becerra que nos dice hola monjes un saludo desde ese tiempo Nicolás Cage y su gusto por las películas esotéricas espirituales y de conspiraciones y ahí nos nombra varias que no las vamos a nombrar todavía porque vamos a ir de a poquito de a poquito y saludamos a Sergio solo también que nos dice hola así que hola Sergio este es un actor entonces tuvo una vida bastante normal y cotidiana todavía nos había vuelto el personaje que conocemos el personaje del meme el personaje que no actúa super actúa super actúa no 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 nos metamos en eso no metamos tenemos un programa especial de super en AliExpress en AliExpress venden un polerón y unos pantalones con la cara de él dentro de esto dentro de esto podemos dividir la vida fílmica de Nicolás Cage en tres etapas porque la vamos a ir analizando la primera tiene que ver con los inicios obviamente como un actor joven que está participando y vamos a nombrar algunas películas dentro de algunas bastante conocidas y luego viene la etapa de consagración de Nicolás Cage que es del año 95 aproximadamente viene un éxito y ahí para muchos que actualmente se ríen con el meme se han olvidado que participó en grandes películas en ese tiempo tanto de éxito de críticas como éxitos económicos así que ahí vamos a ir viendo hasta obviamente lo que se ha hecho desde el 2010 en adelante que son las llamadas películas de las locuras de Nicolás Cage del meme donde viene el super meme bueno siguiendo entonces con este inicio a pesar de que se quiso desvincular del señor Francis Ford Coppola es en varias de las películas de él donde hace sus primeros papeles ya en la ley de la calle del año 83 en Cotton Club donde ahí se empieza a codear con Richard Gary Diane Lane del año 84 también tiene Peggy Sue Got Married del año 85 todas de Francis Ford Coppola y obviamente él con papeles menores relativamente va escalando un poquitito más en cada una hasta que llega su primera gran oportunidad y obviamente bajo otro director alejado de Francia así que se puede llevar el mérito bastante solo en que se lleva su primer coprotagónico porque la protagonista es una tipa ganadora del Oscar con este con esta película que es Hechizo de Luna del año 1987 que es su primer pseudo protagónico como coprotagonista de Cher Cher interpreta a Loretta Castorini una ítalo-americana comprometida con Johnny Camareri interpretado por el actor Danny Aiolo quien antes del matrimonio viajan a la Italia la Sicilia a visitar a su madre moribunda y ahí obviamente es donde conoce a Ronnie el hermano de Johnny interpretado por Nicolas Kay y obviamente que están enojados porque por culpa de Ronnie Johnny perdió o sea por culpa de Johnny Ronnie perdió una mano y ahí hay un flechazo en una película muy de comedia muy de familiar de Hechizo de Luna y que le valió todos los reconocimientos de la crítica o sea a esta película le fue muy muy bien se llevó el Oscar la actriz Cher como mejor actriz principal y una secundaria que es Olimpia Dukakis una actriz ya bastante conocida que después se hace famosa más en papeles mayores no tanto de jovencita que también se logra llevar el Oscar a la mejor actriz de reparto ahí está recibiendo el Oscar Cher Cher que está casi igual está casi igual casi Cher como que quedó detenida en el tiempo eso es alguna magia hizo ahí algún truco la magia del bisturí bruja bruja no aceleró tampoco pero igual es increíble entre las operaciones y la actividad física que tiene la tipa obviamente se preocupa del cuerpo cómo se mantiene ya los cuánto tendrá sesenta y tantos años setenta y tantos años ahí viene por ejemplo ahí está una foto más reciente de Cher así que cuántas tendrá 20 de mayo de 1946 sacan la cuenta ahí nació sí sí tiene casi 20 años más que Nicolas Cage claro pero para qué veas tú pero parecía que no porque imagínate tiene 16 años más que Nicolas Cage y cuando sale la primera foto donde tú mostrabas a a Cher con Nicolas Cage en hechizo de de luna se ven prácticamente de la de la misma de la jovencita claro sí pues en hechizo de luna se veían prácticamente de la misma edad y en la segunda con una weá que parece sacada de un tople aprovechamos de saludar a la gran Bere que nos dice que flaquito se veía Nicolas y Cher que se ve preciosa y Gerardo Becerra nos dice si Madonna es la madre del pop Cher es la abuelita del pop más o menos sí más o menos más que hasta altura yo creo que Madonna pasaría a ser como la abuelita hablando de lo bien que te conserva Cher más o menos se van corriendo ahí los papeles esta la vieron ustedes hechizo de luna es de la antigua en realidad yo diría que sí la vi fíjate pero esa comedia manona clásica son esas típicas películas que ponían en la tarde en la casa creo que la vi alguna vez pero no si me pregunté cómo termina y qué se trata ya no me acuerdo sí a partir de este punto donde todavía no tenemos al Nicolas Cage gurú súper actor sino que va tomando bastantes papeles ahí de mafioso en las primeras películas de joven conflictivo un poco y aquí se empieza a especializar un poco en la comedia romántica lo llevan a varias películas donde repite un poco el estereotipo de compañero en comedia romántica lo hace bastante bien en su inicio sigue en el año 89 con el beso del vampiro con María Conchita Alonso y Jennifer Bills que era era lo top de la fecha María Conchita Alonso en ese tiempo era casi la latina más famosa o sea no había película que no la considera antes de Samahayek antes de Samahayek era María Conchita Alonso y de hecho salió con Schwarzenegger salió con Van Damme salió no me acuerdo si fue con Stallone pero al menos con dos de los grandes del cine de acción de los 80 finales de los 80 ya salía con haciendo con protagónico María Conchita Alonso y justamente esta escena donde vemos a Nicolas Cage con esa cara que es parte del meme es de esta película ¿cómo se llama? El beso del vampiro El beso del vampiro y obviamente era un trío bastante importante para fines de los 80 y seguiría también su éxito con una que explotaría su fama bastante después pero que es famosa desde harto rato que es Sarah Jessica Parker en el año 1992 protagoniza Honeymoon in Vegas donde Nicolas Cage ahí es para contarle un poquitito de esta comedia también en el lecho de muerte de su madre Nicolas le promete que no se va a casar nunca pero unos años después olvidando esa promesa se ofrece a casarse con Sarah Jessica Parker y ahí empiezan los problemas entre el recuerdo con la primera con la que pasa mira con un traje estilo Elvis así una capilla de Elvis típico horrible ese traje blanco con una hombrera grande el cuello suyo hasta casi las orejas y algún logotipo dorado en este caso es como un águila más mexicano que texano ¿y qué es lo que hacía la mina? ¿y qué es lo que hacía la mina? no, era la prometida nomás la madera no, no voy a decir la que ven de los de los delos sí ¿era la de la CEO la camarera o la del tople? claro ¿y llegué a ser James Camp también? James Camp obvio, sí con James Camp ah, la mierda película entonces porque película donde salía James Camp valía gallampa no voy a decir bueno o sea, ya cachai el nivel de la película si sale James Camp esto fue un éxito de los 90 aquí Nicolas Cage estaba en la cresta la ola partiendo su esto todavía es de la fase inicial por eso les digo hasta más menos el 92 tenemos los inicios de Nicolas Cage y el señor de Lagoon le atinó un segundo punto ya dijimos que era fanático de los cómics ya vamos a ir a la parte Superman ahí que nos decían al principio un poquito más adelante pero ya dijimos que era fanático de los cómics con Luke Cage y le atinó un segundo punto es un fanático de Elvis Presley de hecho esa fama a modo de chiste lo llevó a casarse con Lisa Marie Presley solo porque era descendiente de Elvis mira dicen que se casó solo porque era hija del gran rey del rock Lisa Marie Presley que estuvo casada con Michael Jackson también super buenos matrimonios super bien aconsejada estuvieron casados cinco meses porque otra cosa que le gusta además de Elvis Presley a Nicolas Cage le gusta casarse pero lo vamos a ver de ahí pero ahí le adelanto porque de Lagoon le dio un punto súper importante dice Mary Presley le dio un punto súper importante que es que Nicolas Cage falático de Elvis y de hecho en este tiempo también buscó personificar alguna biografía que no llegó a puerto y también es de los proyectos ahí medio en el aire de Nicolas Cage que trató de interpretar al rey del rock no le quedaba así porque le tenía que engordar como diez veces más o menos una cosa así ah no si Nicolas Cage igual es cierto a pesar de que puede ser uno de mis artistas favoritos de repente dice por acuear esa foto es como el antes y el después de la droga sí más o menos sí y ya estaba como a mitad de camino de hacer el bis es como antes de la fiesta de matrimonio después del hangover claro saliendo el hangover más o menos una cosa así con esa cara de droga pero bueno el tiempo no fue muy generoso con este paro aquí vamos a ver la foto del después más de cerca a ver igual esta mina está también todo cagado se viene droga alcohol se le murió un hijo hace poco a esta mina el nieto del bisprelle que incluso el compadre hizo algo de bulla el año pasado porque lanzó lanzó un disco musical así como que toda la típica así como que puta la herencia del abuelo porque este salió y salió músico el disco era una mierda de malo pero el compadre ahí se notó que el compadre no heredó el talento del abuelo si se le enfrentó la pinta sí porque el cabro se parecía a Elvis se parecía mucho al abuelo pero el talento no ese guión se suicidó y era hijo esta mina yo algo había escuchado pero no me acordaba bien toda la historia aquí nuestro Nicolas Cage a los cocodrilos también un gorrito ahora ahí se comió el cocodrilo aquí se comió el cocodrilo se lo comió pero bueno aquí viene la época de éxito en todo caso de Nicolas Cage ya consagrado con toda esta película inicial muchas comedias románticas donde triunfó vendría la consagración y éxito de Nicolas Cage por un lado la consagración porque participó en una película de bajo presupuesto que se salía de la línea directa de lo que él estaba haciendo para los que todos dicen que Nicolas Cage es súper plano y tiene un puro tipo de actuación en este tiempo todavía ha mostrado bastantes facetas entre la comedia el hombre más de familia y nos presenta este drama de Mike Figgis basado en una novela biográfica de John O'Brien que más encima tiene una historia bien trágica porque John O'Brien se enteró de que Mike Figgis estaba adaptando su autobiografía y se suicida como una muestra entre estupor de no gustarle que hagan una adaptación de algo que él mismo había publicado y se genera ese clima medio hostil de que estaba como en contra de la película el tipo se suicidó casi casi con el lanzamiento de la película así que estuvo bien ahí complejo pero esta película nos muestra al Nicolas Cage sumido en el alcohol interpreta Ben Sanderson que en medio de este espiral de Las Vegas estamos hablando de la película de 1995 Adiós a Las Vegas o Living Las Vegas o Dejando Las Vegas también como se conoce donde este Ben Sanderson interpretado por Nicolas Cage cae en una espiral autodestructiva después de que es abandonado por su esposa pierde su trabajo y se decide ir a Las Vegas donde él está decidido a suicidarse pero no la vida formal del suicidio donde tú te tiras de un edificio o te tiras frente a un a un tren o te inyecta algo ni nada sino que un camino un poquitito más lento que es tratando de matarse con alcohol y él noche tras noche sabe que en algún minuto el tema del alcohol le va a pasar la cuenta o se le va a ir la mano y ya no va a despertar y ahí es donde conoce a otra actriz bien importante de los años 80 muy significativa también en las películas de Tom Cruise en Volver al Futuro que es Elizabeth Chu que también nos muestra una faceta bien interesante muestra una profundidad de actuación muy muy interesante también como una prostituta que acompaña y es la la compañía que tiene este tipo en este viaje de de amor desamor existencialismo y muerte Nicolas Cage se lleva el Oscar o sea aquí el artista favorito de Meteoro es un galardonado por el Oscar en su mejor momento en su mejor momento y y Elizabeth Chu es nominada también desafortunadamente no se llevan los globos de oro pero tuvieron muchas posibilidades de ambos así que fue una buena película de Mike Figgis bien existencialista bien con este este toque de jazz nocturno muy bohemio para mí una muy buena película yo me acuerdo haberla visto en esos años siendo que era bien chico pero a mí me gustó lo que lo que presentaba la forma de cómo se va asumiendo y un en un camino sin retorno sí buena película buena película y no se puede decir mucho más en realidad porque se ganó un Oscar o sea en ese minuto actual era el favorito de la academia tal vez porque la academia se fue caprichosa todos los años cambia pero en este caso Nicolás Kech estaba en su mejor momento hay muchos que dicen que gracias a esta liberación de haber obtenido un premio tan importante tan relevante a esta edad llevó a Nicolás Kech a que se soltara las amarras que tenía respecto a eso no las trenzas sino que las amarras en relación a tratar de demostrar que era un actor o sea ahí ya este tipo ya se sintió tranquilo no solo era un copola no solo estaba ahí por su apellido sino que era un tipo que había logrado lo que tenía o sea ya tenía su propio nombre lo que decía al principio que buscaba su propio éxito y ahí entra en una espiral que también lo hizo muy famoso porque por eso es consagración y éxito esta parte que son las películas de acción que es donde más recordamos a Nicolás Kech porque las primeras son estas comedias simples hechizo de luna que porque es muy premiada y Cher está muy bien en esa película y aquí en Libby Las Vegas porque el tipo lo hace pero espectacular y se gana el Oscar pero luego empezarían las favoritas de todos los jóvenes fanáticos como y no tan jóvenes en 1996 La Roca la toma de Alcatraz por Ed Harrison claro que no es The Rock es La Roca The Rock excelente película de acción y suspenso porque también tiene su propia suspensión no es mala no es la gran película jamás lo va a ser pero no es la gran película pero es entretenida es el chico tremendamente entretenida súper entretenida y como te digo la parte de suspenso donde se van infiltrando primero en Alcatraz es emocionante y ya después la escena donde tienen que salir cacando para que digamos esta película la habíamos reseñado bastante cuando conversamos porque actúa con nada menos que con Sir Sean Connery cuando hicimos el biografía de Sean Connery la contamos en detalle así que ahí pueden compartirla está bien en lo que comparte o sea aquí actúa con tipo muy relevante Ed Harris mismo Sean Connery los secundarios que salen también son bien entretenidos en estos tipos que tienen tomado la Alcatraz ahí y que están amenazando al gobierno y tiene que recurrir el mismo Nicolas Cage a Sean Connery un ex agente del MI6 supuestamente acusado de espionaje que le ayude a volver a retomar ahí la roca de Alcatraz una película tremendamente entretenida así es era como que yo recuerdo que las escenas que hacían Nicolas Cage igual eran como aquí empezó eso de la exageración superactual porque todo le ponía como cara así como muy extremo como que trataba de ser maestriónico con la cara algo así como un Jim Carrey pero un poquito más serio y siguiendo esta senda en el año 97 protagonizará Conner donde interpreta a Cameron Poe que es dado debajo del ejército de Estados Unidos y donde parece que todo va bien hasta que es acusado de un homicidio cuando lo intentan atacar a él y a su esposa y lo llevan como un recluso y ahí tenemos al Nicolas Cage de pelo largo ya medio pelado con la entrada entonces parece un melón con fleco ahí pero es como partido fome se te están yendo de las graderías primero esta película también no es tan entretenida como La Roca pero pero también es buena igual si te entretienes te quemas bien en la media son películas dinámicas no importa mucho la historia si me preguntáis de qué trataba no tengo idea eran personajes estos personajes eran como bien simples por eso no esperaba mucho era así como gran existencialista ni social justice era así como que tipo tal vez por ahí viene lo que era bien plano el Nicolas Cage porque todos estos personajes eran tan simples que no había los hacía igual no tiene mucha diferencia no lo esperaría mucho la trama de la película es que es un poco inverosímil a diferencia de la roca donde está bastante mejor hecha la trama esta con error la trama es un poco más inverosímil porque es un traslado de varios reclusos donde incluyen a Nicolas Cage que se supone que ya está a punto de salir entonces es un poco ilógico que lo lleven con tipos de alta peligrosidad a un tipo que ya se supone que va a salir y estos tipos se toman el avión en el aire y ahí se genera este inconveniente porque quieren tomar de rehén el avión para liberar a otros presos y arrancarse un país donde no tengan extradición y tenemos varios tipos memorables también como Danny Trejo Wim Reims que este negro grandote John Malkovich también aparece así que ahí tenemos bastantes personajillos esos papeles que hacen para pagar los impuestos porque John Malkovich ya se estaba por otra cosa pero y John Cusack también si no me equivoco aparece ahí como parte de los negociadores John Cusack si no me equivoco es parte de los negociadores para tratar de recuperar el avión de Schooner pero no puedo perder entretenido como película es una mierda pero entretenido te voy a estar entretenido una escena exclusiva si ahí Beren nos pone este la he visto un montón de veces me encanta el papel del loco enrejado y nos pone Sweet Home Alabama sí totalmente es como que ahora así como que por el país de Amor que es como el loco bonito dentro de todos los presiderios locos que están ahí en Latinoamérica tuvo un subtítulo porque se llamaba Conor Riesgo en el aire Riesgo en el aire al menos no era a todo gas no vamos a dejar de reír de los amigos españoles porque la última desde que nos empezamos a reír de los subtítulos de sus películas o de los títulos que les ponían nos dejaron de mandar mensajes se enojaron nosotros nos reímos hasta de nosotros mismos no nos vamos a reír pero sí era con ánimo de reírnos nomás de de los nombres de las películas graciosas bajosero contra la gran tortazo mortal tortazo pelu pelagudo ya y bueno sigamos con las películas siguiendo con esto porque el mismo año 97 porque aquí la hizo toda Nicolás Key además es un tipo que trabajaba en muchas cintas y que ha trabajado en muchas películas estrena Contracara dirigida por John Woo una muy buena película de acción de este director oriental donde interpreta al agente del FBI no interpreta al terrorista Castro Troy inicialmente que debe enfrentarse al agente del FBI interpretado por John Travolta esta trama es un poco enredada al principio porque cuando se enfrentan estos tipos y toman detenido a Nicolás Key como Castro Troy descubren que él con su hermano Pollux tienen una bomba entonces John Travolta no haya nada mejor que supuestamente someterse a una cirugía donde se cambia el rostro con Nicolás Key y ahí tenemos cruzado a Nicolás Key actuando de otra vuelta y a otra vuelta actuando de Nicolás Key y los dos poniendo cara más encima pero es una tremenda cinta de acción espectacular es una buena maestra de las películas de acción de estos años de los noventa lo tiene todo primero la solución ridícula para lo que iban a hacer tenía mil formas de maquillar o una máscara o cualquier para mandar a un agente y engañar al compadre para que te dijeran dónde está la bomba pero no de todas las soluciones disponibles cogemos la más rebuscada y la peor le vamos a sacar la cara a este y se la vamos a poner a este otro yo quiero el dato del cirujano porque en realidad los tipos tenían unos posoperatorios así pero maravillosos sí, cero cicatrices cero sí, porque de hecho de Castro Troy cuando después despierta supuestamente sin cara obliga a los médicos a que le pongan la cara del otro y también al otro día ya está sin sin dolor sin cicatrices no, y gesticulando perfectamente así las caras y mira por ejemplo la cara ahí del grito súper gesticulando sí no sé ahí la conexión nerviosa la operación lástima que no tenemos otro especialista médico aquí que podría explicarnos cómo se hizo la maravilla esta no se hizo del cambio de cara ahí no tiene queloide sí por otro ni espinilla no tiene nada no le quedó ni una cosa el cirujano plástico pero ese cicatricur claro bueno también yo en Travolta ahí también hace un muy buen papel en el sentido ese de de convertirse de bueno o no era aquí no le habían matado a la familia a la gente al hijo al hijo al hijo sí y por eso el tipo pasó pasó como cinco o diez años una cosa así más o menos buscándolo hasta que lo encontró lo atrapó y ahí fue el cambio de cara claro pero es que esa historia de venganza muy noventera y con algún tinte asiático en realidad a lo mejor del director de que claro la venganza porque mataste a mi hijo justo y todo en una escena así que muy cliché así que estaban en el parque de direcciones en el carrusel y lo intentaron matar a él la bala pasó y mató al cabrón chico no y después tiene pesadillas con esa cuestión así traumado un hombre traumado traumado sí sí por eso el tema por eso pasa tantos años buscándolo si de hecho me acuerdo yo que en el trabata le decían que tenía que dejarlo así como abandonarlo porque era como el único caso en el que estaba obsesionado hasta que pasan estos diez años que son como diez años en que lo atrapa y ahí es donde tiene que pasar para saber dónde está la bomba tiene que cambiarle la cara que como dice Joguito podrían haber hecho cualquier otra cosa menos rebuscado la cara o sea la tremenda cirugía no hay en la parte cuando despierta Castor Troy ahí sin cara igual hacen como una escena de cámara muy rápida para que veáis así como de reojo el maquillaje que le pusieron en la cara para que pareciera carne los nervios sí la carne los nervios claro como Amar ¿tú podrías sobrevivir así de exponiéndolo de esa forma? Mira actualmente para la fecha no me acuerdo pero actualmente se han hecho cirugías de rostro y han salido exitosas pero los pooperatorios te los encargo además que tenéis que tener igual como en un trasplante de órganos tenéis que tener toda esta sistemática inyección entre corticoide y todo para disminuir el posible rechazo han tenido tipos que están súper quemados incluso donadores de de cara de gente muerta y eso ha sido exitoso pero no es tan fácil como lo plantea la película a pesar de que uno sabe que licencias de la película es mucho sí pues mucho igual en eso la película fue vanguardista porque el trasplante de rostro en esa época era era un sueño sí para esa época era imposible ahora como dice Jovito se han hecho más de uno bueno y Eduardo Benítez que aprovechamos de saludarlo también nos dice contracara de las mejores de Travolta sí para mucho es una buena actuación ahora esta esta ambivalencia de pasar de bueno a malo entre los dos también se genera esta media super actuación que hemos estado riendo porque es complejo en un mismo papel dar vuelta en que primero es bueno después es malo con la misma cara entonces es complicado no sé si a mí yo en Travolta no encuentro que tenga un gran espectro de actuación tampoco o sea como que como que cambian de estar contenta o estar triste listo es una cosa así no sé pero bueno quién soy yo ser uno del otro porque en realidad como actores tienen como el mismo no sé por eso digo yo ahora quién soy yo para pelar a estos grandes actores de Hollywood claro no es también una es una tremenda película en el sentido que es un reflejo palpable de la acción que veíamos en esa época en esos años claro es una película entretenida la van a pasar bien en realidad bien todavía no es la tarde o domingo así que no hay nada mejor que hacer si aparece contra cara luego en el año 1998 protagonizará una película que es una comedia romántica o un drama romántico que se llama Ciudad de Ángeles con Meg Ryan quien tenía obviamente los bonos altísimos para la fecha era la chica dorada de Hollywood en aquel entonces sí pero para para muchos es el gran antecedente que aquí interpretando o tratando de interpretar una especie de ángel que no conoce mucho el comportamiento ni las emociones humanas nos presenta una actuación sumamente plana donde a mí en realidad las caras que ponía me causan mucha risa para hacer una película que debiera ser dramática de hecho yo esta la fui a ver al cine como experiencia personal la fui a ver al cine con un grupo de amigos con un grupo de amigos y amigas y se enojaron porque yo me estaba riendo porque en realidad se suponía que eran las partes tristes y ellos ponían una cara y a mí me daba risa porque no encontraba que pegara con la actuación para mí esta muy mala película ahí esta triste por ejemplo esta triste y también contento a la vez no 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 ese es Harrison Ford el único que se ríe y llora al mismo tiempo yo creo que yo creo que a Nicolas Cage lo que le pasó es que ya hubo una generación completa que estaba acostumbrado a verlo en películas de acción en el carril de esa acción así de cabrita de palomita así como que de ir al cine voy a pagar por ver efectos especiales cuando voy al cine voy a pagar por eso no voy a pagar por trama ni por grandes actuaciones para los que no voy a pagar voy a pagar por efectos especiales estábamos había una generación completa incluyéndome y estaba acostumbrado a este Nicolas Cage y cuando aparece el Nicolas Cage este ángel caído del cielo que se enamora de esta doctora y así tan drama y tal como que si basado inspirado en una película alemana de de ángeles también ahí hay una referencia tan lejos tan cerca de Wim Wenders entonces y como bien dice Berangulo fue el debut de los Gugu Dolls porque la canción Iris fue un one hit wonder pero absoluto ahí hay que corregir porque los Gugu Dolls en realidad no tuvieron una mala carrera el tema es que son de muy son muy alternativos es un tipo de rock muy alternativo con algunos de folk en algunas partes que se quedó muy de nicho de Estados Unidos y el John Rasnack que era el vocalista de los Gugu Dolls después siguió una carrera en solitario también muy de nicho muy artista no muy masivo pero que aún así mantiene una gran fanática ¿ven? Ber activó ahí el fanático de Gugu Dolls de el fanático desconocido claro no no era una mala fanática no era una mala o sea que no era tan así popular como que se yo Blink 182 pues bueno bueno en estos años también empiezan los rumores del tema de la famosa adaptación de Superman Live sí estamos en la misma época sí a partir de estos años ahí Nicolas Cage también tenía la cabeza porque como decíamos volviendo al principio de este especial de biografía de Nicolas Cage es un fanático de los cómics ¿ya? y de hecho entre sus casamientos su segundo hijo que después vamos a dar esos detalles se llama Cal L Cage Pobre weón lo dice Juanito oye Juanito claro llémenme Juan bueno y ahí se colan o se cuelan ahí como quieran decirlo más adecuadamente las primeras imágenes de Superman de Nicolas Cage que es la posible adaptación de Tim Burton de Superman Live que hay estas pruebas de cámara estas pruebas de traje también aquí hay un traje más raro este se parece más al de Batman sí es como una alternativa al traje de Batman de Michael Keaton sí exacto como el de Keaton o el de George Clooney también que también era así musculoso y bien cargado a las protuberancias así que ahora si tú lo mirás no tiene Nicolas Cage puede que a lo mejor en la época no sé que lo habrán visto pero si tú lo mirás ahí como que no tiene el rostro de Superman así como la estructura que uno busca en el rostro de un hombre que haga Superman sí no 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 es que es por el fanatismo que tenía es como si hubiera Superman lo hubiera dibujado alguien de Vértigo del año 90 y tanto así como pero como Tim Burton tenía que ver en el proyecto a lo mejor encajaba en este medio extraño Superman pues si no no le quieres contarlo hay que pensar que ahí Tim Burton en algún minuto que lo conversamos en el especial de Superman que tenemos en el capítulo 198 en Spotify de la semana pasada Tim Burton quería una especie de Superman medio existencialista que se cuestionaba su existencia como superhéroe y como semidiós ¿a dónde he visto eso? claro ¿de dónde salió? yo no le veía la cara de pinta Superman es como que no es como que un cuadrón cualquiera que se hubiera puesto un disfraz pero no tú no míralo y no te no te no te inspira Superman ¿caché? que no te gritan que eres Superman todos los otros actores que han hecho a Superman excepto el que sale en la serie ahora de Superman a Luis que en realidad ese Juan es un pueblerino pero todos los demás claro todos los demás tú los mirás y son Superman los mirás y son Superman en cambio este weón míralo es como es como si al weón de The Cure le hubiera puesto una polera azul no sé Tim Burton si mira yo creo que estaba convencido yo creo que lo quería puede que en la época haya funcionado no estoy diciendo lo contrario puede que en la época a lo mejor si se lo hubiera presentado a la gente es que es como un Superman medio drogo tienes que pensar que estaba en el apogeo también del éxito de Nicolas Cage de hecho en el año 2000 protagoniza 60 segundos este remake de la película del 74 sobre el robo de auto y todo entonces todavía estaba ahí como héroe de acción o sea tomando la aposta a lo mejor de los grandes que estaban dejando bastante atrás con Angelina y Oli en esta película si esta película tiene también un buen elenco 60 segundos 60 segundos un minuto yo la encuentro entretenida pero para mí para las de acción a la fecha me sigo quedando con La Roca y con Cona no yo contra cara lejos contra cara Ghost Rider ahora yo con Ghost Rider ya vamos ahí ya vamos Alejandro Pereira aprovechamos de saludarlo y dice recuerdo alquilar los VHS de las películas de acción de este gran actor y verla con mis amigos de la juventud así que y ver ahí con el traje de Superman de Nicolas Cage nos puso era bizarro en realidad o el hijo perdido el hijo perdido el hijo perdido el desconocido y pasa el aviso ahí Meteoro con Robert Smith no The Cure Sagrado a mierda cuidado aquí acabamos en el todo el montón de Epo marica van a llegar acá con la mecha aquí tapándose el ojo ya me falta poco me falta poco no pero The Cure The Cure de antes de esa época no podemos decir nada contra Tremenda banda así que bueno en el año 2002 tiene de nuevo un revival o un coqueteo con la crítica donde trabaja la película Adaptation ya el ladrón de Orquídeas y una especie de metapelícula donde interpreta a a Charlie Kaufman que conversa con su gemelo Donald Kaufman cuando tiene que escribir el guión de Quieres en Jormalkovic y una siguiente película estas películas que le gusta bastante a la a la crítica de Hollywood películas raras sí y lo llevó a su segunda nominación a a los premios y además incluso fue nominado este este tiene otro punto a favor fue nominado como mejor guión y donde nominan a Charlie Kaufman y a Donald Kaufman como como merecedores de esta tortilla y resulta que está nominado y Donald Kaufman no existe es un es un gemelo no es un gemelo imaginario que está hecho para la película es una película bien rara pero es muy interesante interesante sí y nos muestra una faceta distinta de Nicolas Cage no es de las más conocidas de Nicolas Cage pero es de las mejor recibidas por la crítica así que porque todas estas otras que habíamos estado hablando eran son éxitos de taquilla no éxitos gigantescos pero son películas si son películas que costaron cuarenta cincuenta millones o y recaudan ciento ochenta entonces obviamente eran buenos negocios claro la fama también por si ya aquí llegamos al punto que nos señala Meteoro delante que cuando no logra el tema de Superman se cae todo el tema con Tim Burton tenemos el Superman Return de Bryan Singer finalmente donde optan por Brandon Roode como Superman el premio de consuelo de Nicolas Cage sería interpretar a otro personaje de cómic que sería el Ghost Rider donde interpreta al joven motociclista Johnny Blaze que hace un trato con el diablo por la por la vida de su padre y que obviamente el diablo después llega a cobrar para transformarlo ahí en el heraldo de la muerte ahí a mí la primera voy a ser súper sincero a mí la primera me gusta de Ghost Rider encuentro una película decente para la fecha no es lo mejor en superhéroes pero es bastante decente creo que también lo hace bien Nicolas Cage yo creo que le pone su onda la dos la encuentro pésima pero es que ya si ahí como que sea el chancho más con los efectos sí podríamos decir que es una película decente digámoslo así pasable correcta a lo mejor en algunos puntos entiendo que sale Harry Fonda en esta película sí el Raider anterior claro pero hay algo que me pasa con los efectos especiales de la calavera que no me gusta eso sí el CGI ahí es como medio no sé si es por la época pero perdón el CGI es de esa época donde veíamos como un super realista que para el ojo visual así para el ojo humano común y corriente era como demasiado falso sí es como de la capa de Spawn que es como en esta misma época la película de live action de Spawn Spawn también es mala así tampoco no pega así tienes razón es como rara es como rara es como que se ve que no fuera aparte la capa que no está ahí que estoy como que la miraba y se no está y con la calavera del Raider me pasaba lo mismo así como que la miraba y era como ahí pues mira en esa toma por ejemplo la moto se ve bien pero esta calavera sí la calavera tiene un problema de proporción con el cuerpo como que se ve muy grande tiene algunos lóbulos más grandes que otros los ojos aparte las cuencas orbitales tienen algo raro se puede explicar obviamente que es un demonio no necesariamente tiene que ser una representación real de la calavera de Nicolas Cage en ese minuto pero tiene tiene algo que que va a dar un efecto Jar Jar Binks así como que no sé si es mejor que esta calavera con la ceja levantada como película una película correcta en realidad no va a pasar la historia nunca o sea nos acordamos de Ghost Rider y todo lo demás pero el hecho de que no esté considerada dentro del canon del Marvel Cinematic todavía del Marvel Cinematic Universe significa que esta película fue descartada de cierta forma es que fue muy comercial fue un experimento diría yo porque tampoco el Ghost Rider digamoslo es el personaje más popular de Marvel al contrario entonces esos personajes de nicho en realidad tienen sus fans pero no pero no encuentro que hayan hecho una mala historia sobre todo como bien decía Jovito la primera que la primera hicieron una historia de origen bastante sencilla bien explicada y que termina bien redondita por si tampoco es que sea tanto hay que pensar que el Ghost Rider es de los personajes que también necesita que le suelten la cadena y que lo saquen un poco del lado Marvel porque es un personaje más violento es de los personajes que le dificulta a Marvel representarlo como el Punisher o el mismo Deadpool que necesitan una cuota más de violencia y de y de locura gráfica digamos claro de violencia gráfica sí vamos a leer el chat ahí que nos estaban comentando habíamos dejado algunas observaciones la película 60 segundos lo recuerdo con cariño nos dice Eduardo Benítez el último auto a robar era lo más Bere nos dice sobre la película Adaptation hay que reconocer de esta película que sabes con la expresión qué gemelos es cuál respecto a Charlie y a Donald Kaufman y Alejandro Pereira nos señala Nicolas Cage es uno de los pocos actores que ha hecho todos los géneros del cine desde romance hasta terror película bizarra además tiene películas de culto incluso el documental de la película de Superman que también se hizo a posterior que no salió claro sí y Bere respecto a Ghost Rider nos dice se parece un poco a Gasparin en algunas tomas con llamas claro sí Alejandro dice bueno para la época y el nivel de tecnologías y presupuesto se puede perdonar efectivamente no es una película de alto presupuesto no en esos años se recuerdan bien en los años 90 fue como un poquito de crisis para películas de superhéroes o sea la industria donde tenía mucha fe había perdido bastante fe y ahí tuvimos grandes joyas del cine superheróico como Batman y Robin Spawn como les dije y entre medio salió Ghost Rider y Ghost Rider es una película correcta pero no deja de ser mala dentro de esa época en el año 2009 tenemos a Knowing o Presagio una película sobre el fin del mundo donde nos muestra cómo va siguiendo un código numérico que va identificando y nos muestra un final es una película que a pesar de que en el cine le fue muy mal luego en el cable y en el arriendo es una película que se volvió relativamente de culto a rato es bien perturbadora esta presencia de estos ángeles extraterrestres que los van siguiendo los números que se lo empieza a descifrar y empieza a encontrar en el tiempo un hecho un evento puntual que se graficó y cada vez es como más y más preciso ese es el tema sí es una película que a la larga también vuelve a retomar lo clásico de Nicolas Cage es entretiene y en el año sí en el año 2010 en la película Kick Ass se le hace un homenaje porque obviamente muchos reconocen ahí el fanatismo de Nicolas Cage por los superhéroes y nos entrega una interpretación muy correcta y muy buena de el Big Daddy el padre de Hit Girl y mentor de Kick Ass donde interpreta a Damon McCready una ex policía que obviamente tiene un tema ahí con el jefe del crimen Fran D'Amico interpretado por Mark Strong y obviamente es una especie de homenaje también como a Batman por algún lado como que no le resultó con Superman pero ahora le dieron a un pseudo Batman este Big Daddy sí pero el Big Daddy lo hace pero espectacular a mí me gustó también lo que hicieron en Kick Ass con 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 cómo se llama con eh ay el el comediante la máscara Jim Carrey con Jim Carrey aunque Jim Carrey después se rayó y odió el papel y todo y habló puras tonteras pero inicialmente también son son actores icónicos Jim Carrey y en este caso eh eh Nicolás Kay y están muy bien aprovechados en esta cinta sí no y lo hizo bien yo creo que mejor que Jim Carrey en realidad Jim Carrey no lo no tal vez no lo bajó lo hizo bien lo hizo puede ser por por contrato ahí tiene una comparación Big Daddy y al lado de Adam West otro gran héroe de 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 la pantalla eh no yo creo que lo hizo rey además que son personas que distintas sí puede ser el chiste son son sacados son inspiraciones más que personas que iguales copias sí y a partir del año 2010 empiezan lo que se llaman las locuras de Nicolás y es donde empieza a actuar en una cantidad en el año 2009 y dicen que tiene que ver mucho con eh aceptar el papel de de Kikas eh tiene que ver con que Nicolás Keik lo perdió todo estuvo absolutamente en la ruina y le debía a papi fisco porque el tipo se había dado su buena vida años anteriores siendo un tipo que había ganado mucha plata entre medio o sea tenemos hasta seguidas de éxito que lo hacía un actor que no cobraba menos de cuatro millones de dólares por película lo cual es muy aceptable sí sí pues era muy bueno para para su época eh a aceptar casi cualquier papel porque quedó en la banca rota por lo que le debía el fisco y tuvo que empezar a rematar propiedades entre ellos vendió lo su colección de cómics claro dentro de las cuales estaba este action comic número uno que logró recuperar después los distintos años y es donde empieza a tomar prácticamente cualquier película que le den y partió en el año 2010 con la película Disney y el aprendiz de brujo ahí apareció el señor ratón Disney a rescatarlos del abismo sí que es una película malísima así que yo le tenía fe yo la miré con un aire de como aquí tenemos una especie de sucesor de Harry Potter y era tan mala película sí es que además la elección de J.B. Ruchel como protagonista como el jovencito de la película porque este era Nicolas Cage era el mentor es muy mala este tipo es un buen comediante pero no da para no para ver la serie no no y para que tú te identifiques con él o sea tú siempre lo ves no es como Michael Cera incluso en que es un tipo que tiene cara de pollo en Scott Pilgrim en Scott Pilgrim pero tú te identificas con él sí hay una empatía ahí hay una película en Netflix ahora que sacaron que sale justamente todos estos tipos juntos con Seth Green Michael Cera el fin del mundo el fin del mundo que es una sátira de ellos mismos sí es como es como cómo se juntan los actores en la casa de James Franco sí de James Franco con Seth Rollins y todo sí con toda la tropa y se ríen de ellos mismos ese chiste es como que se burlan de lo bien o mal que actúan pero bueno recomendable va a pasar el rato ese era mi comercial listo sí totalmente luego seguiría con Cacería de Brujas en el año 2011 en el año 2012 ahí si quieres se la salta nomás Cacería de Brujas porque también es una película bien malita no sé si la vio alguno yo esa no la vi ni siquiera la vi mala aquí estamos hablando de las locuras de las locuras pero vamos a poner solo para mencionar las locuras pero que no alcanzan a ser de culto porque después las de culto tienen ahí algo de magia también el año 2012 a pesar de que nadie lo pidió la secuela de Ghost Rider ¿y se hace la secuela? sí en Ghost Rider 2 en el 2012 se tomó 5 años en hacer una secuela de algo que nadie pidió en la primera como que sería todo nadie o que hay conforme o no pero no era como para la secuela ¿pero estoy seguro que sale la secuela? yo no recuerdo que salga en el mismo sí parece que sale sí está están los créditos así que tiene que salir ¿no es un coproductor? bueno no sé ya no estoy de acuerdo si no, si sale yo diría que no pero si no, si sale luego vamos a revisar igual ya en el año 2014 actuó en una película esta un poquito se eleva dentro de las malas que hizo que se llama Casa Terroristas ¿por qué la rescato? porque a pesar de que no es una gran película es de las más normales que tiene en esta época y actúa con Anton Yelchin como él es obviamente el mentor del personaje interpretado por Anton Yelchin llamado Milton Schult Anton Yelchin es el actor que falleció muy jovencito ¿por qué lo destaco? porque también mostrando las facetas de que Nicholas Cage es un buen tipo se transforma en la voz en off del documental de Anton Yelchin cuando fallece así que a solicitud de los mismos parientes de él y él obviamente no tiene ningún problema en participar en este especial en este documental de la vida de Anton Yelchin un actor joven que vivió su vida concho un tipo que vivió hasta los 28 años aproximadamente y filmó una cantidad de películas que ya te los da para gente de 50 años o sea el tipo como que en algún minuto sabía que su vida iba a ser corta y alcanzó a filmar una cantidad de películas pero gigantesca por eso la rescato ahí del año 2014 La Casa Terrorista y ahí empiezan las locuras en el año 2018 interpreta a Mandy una alabada por una parte de la crítica odiada por otra parte es una película dirigida por Panos Cosmatos que homenajea las películas de los años 80 homenajea estas películas de clase B y va muy de la mano con lo que Nicolas Cage está haciendo en la cual esta historia de una pareja una película muy rara muy extraña de una pareja yo la había acompañado y casi me ve expulsaron de la casa una semana por haber puesto la película por mala y fome en que el primero nos muestra una relación de pareja y que se van mostrando y son atacados por un culto hippie llamado Los Hijos del Nuevo Amanecer muy en la onda de la familia Manson por ejemplo y la segunda parte de esta película con una banda sonora muy ecléctica muy rara con unos colores muy violáceos bien extraños se dedica Nicolas Cage a un efecto gore a matar a cada tipo de este culto de los hijos del Nuevo Amanecer como les digo para algunos círculos Mandy está considerada una obra maestra de panos cosmatos pero para otros una mugre del portumbuque se los dejo a su criterio esta si es película de culto de 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 Nicolas Cage me tinca mierda la hueá pero de ese entretenido mira tiene pinta de cine pero con Nicolas Cage esta está en Netflix por si acaso y de este mismo año hay otra que no me acuerdo bien el nombre pero está en Amazon en Amazon Prime y es con Franca Potente y es una película también que no tiene ni un sentido conoce a Franca Potente que va a ver a su hija que supuestamente está en coma la tipa es como una medio medium el tipo perdió a su familia tiempo antes pero la acompaña porque se cruza con esta tipa y resulta que con esta galla que está media en coma cuando lo van a ver finalmente vuelve y lo que vuelve es la ex esposa de Nicolas Cage y para mí no es otra otra cinta que mostrar una rubia teniendo sexo con Nicolas Cage diez veces en la película y con Franca Potente reclamando una emoción sin sentido así que y también está considerada dentro de las películas de culto una esposa rara de culto de las cosas muy raras de culto en Mandy en Mandy también volviendo a la película de Panos Cosmatos abusan de la cara de loco de Nicolas Cage tiene sentido por supuesto dentro del contexto porque al tipo le mataron a la familia pero el tipo bañaba en sangre con la cara de loco es una cuestión ya meme por sí mismo en el año 2019 firma el color que cayó del cielo ya basado en un relato de HP Lovecraft y esta a pesar de que también es bastante cine B y ahí tú te empiezas a preguntar chuta parece que Nicolas Cage en este minuto está grabando cualquier cosa haciendo lo que sea a mí me gustó así que es un relato bastante decente dentro de todo es una adaptación la obra del Oscar es súper complicada de adaptar porque es muy la descripción es muy ambigua es etérea es como viene algo grande y locuente y al mismo tiempo poco concreta entonces qué mierda qué mierda ponéis ponía un mono con tentáculo para que te no sé es que no te dice tentáculo te dice con largas extensiones adiposas babeando o viene un ser ominoso que te atrapa y te complica la mente y te distorsiona los pensamientos tú decís cómo mierda le muestro eso a alguien en un cine claro en una película así que a pesar de todo eso dentro de todo y que también salen las caras clásicas de Nicolas Cage el color que cayó del cielo es bastante más decente dentro de todo es más coherente que Mandy eso sí tiene una estructura siguiendo el relato de H.P. Lovecraft es una historia que es una especie de esencia ser cósmico poco describible que cae ahí y que va generando una especie de color y que contamina el agua y que la gente al tomar el agua es una locura pero pero bueno así que no nos queda otra que mamá no es bueno sí Vene dice Don Jovito como dijo Mac Dinero el dinero es dinero sí parece que esa es la premisa de Nicolas Cage en este tiempo por eso estamos hablando de las locuras de Nicolas Cage claro con Fanken Jansen interpreta también el año 2019 Primal eso muestra que graba ya está grabando cualquier cosa y para el año 2021 que se retrasó porque estaba inicialmente para el año pasado para el 2020 viene una película que para dejarlo actualizado hasta la última película de Nicolas Cage por supuesto que no la hemos visto que es una película que se llama Willy's Wonderland en la cual para muchos sitios de internet porque aquí les voy a como todavía no está estrenado obviamente les voy a dar lo que se ha ido colando es una especie de versión no autorizada de el videojuego infantil Freddy's Freddy's Fire Night sí Freddy's Fire Night sí Freddy's Fire Night sí recordemos que este juego está basado en una especie de cuento urbano o mito o creepypasta respecto a estos animatronics que causan una muerte en los niños en una especie de pseudo parque de diversión esa es como la historia de los juegos y aquí obviamente en Willy's Wonderland tenemos la misma premisa que es Nicolas Cage enfrentándose a unos animatronics que están causando muertes así perdón eso no lo habíamos visto en los 90 con el cine montón de animatrónicas asesinando había una película llamada FX y FX2 la secuencia sí buena premisa usted tenía la foto ahí de Willy's Wonderland eso es lo próximo de Nicolas Cage se gana actualizado hasta la última película eso es lo que se viene netinca penca netinca penca la película esas cuatro estrellas que sacó no sé en dónde que son mentiras se nos cayó se nos cayó el póster ahí mira Eduardo Benítez dice te lo resumo te lo resumo ya subió su review de esta película y es cualquier cosa la película de animatrónicos poseídos claro ahí tenemos yo no sé bien cuándo se entrenan no la he visto pero ahí están los animatrónicos feos es como especie de como mundo mágico el mundo el Jamborichow el Jamborichow claro así con los Muppets así pero más feo todavía así o el como se llama el Abelardo donde salía Abelardo Plaza Sésamo Plaza Sésamo sí pero Gor y esto que viene que sale una especie como de gallo con una espada tipo Gonzo y él ese tiene fecha 2020 pero yo no la he pillado no sé si ya está estrenado y bueno si te lo resumo ya subió el review es probable que ya la hayan estrenado en estos meses sí recorra la variedad pirata a ver si la encuentran ahí porque todavía en los servicios tradicionales así que mira ahí hay escena con la cabecita puede que se haya estrenado ya pero es lo último vamos a decirle a nuestro auspiciador Tío Torrent que nos consiga la película para que nos consiga un par de tickets para verla así Willy sí bueno para ir complementando la historia de este biografo de Nicolás que hemos pasado desde sus inicios la consagración y éxito y hasta estas las locuras de Nicolás que hay en distintas películas si vemos a pesar de que nos reímos del meme esto y lo otro es un tipo que ha pasado por muchos tipos de películas personalmente tuvo un hijo con la actriz Cristina Fulton llamado Weston Coppola que es un actor también menor que está tomando sus primeros pasos estuvo casado con otra familia uniendo las familias más famosas dentro del cine estuvo casado con Patricia Arquette por seis años después de haberla perseguido después haber arruinado el primer matrimonio aunque no se sabe si lo arruinó él o la misma Patricia Arquette lo arruinó y después estuvo seis años con Patricia Arquette los cinco meses con Lisa Marie Presley estuvo casado por quince años con Alice Kim una camarera de Los Ángeles donde con cual tuvo su hijo Kal-El Cage estuvo casado cuatro días cuatro días cuatro días con una maquilladora de una de sus películas Erika Koike y como es un tipo que todavía cree en el amor el matrimonio se acaba de casar ahora en febrero de dos mil veintiuno con Rico Chivata una japonesa de veintiún años y que hace esa famosa japonesa con Gage no sé que hace pero Gage a ver veamos Rico Chivata la va a buscar y todo y mientras tanto bueno ustedes dirán dentro de todo este gran actor o súper actor llamado Nicolas Cage parece que fuera el abuelito Nicolas Cage espérate déjame ponerla si Vene nos dice de la cúspide al ocaso de Nicolas Cage sí pero las películas de obviamente estas de culto igual son divertidas mira es como la hija la hija chica así grita la cara en la calle y grita Viagra güey no 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 anda pero es que como es como no sé como que se buscó una millennial así va claro mira ahí está peor ahí está con su con su nueva novia y la pinta que tiene porque se viste como para poder ponerse un poquito de tono con la pareja claro como se viste entonces llegamos a la versión viejo patético así que pero ustedes dirán cuál es el aporte de Nicolas Cage y el mismo mismo Nicolas Cage en una entrevista señaló yo no actúo yo siento tengo un método de actuación que llamo Chamanic Novo antes de morir yo creo que escribiré un libro sobre esto he utilizado este estilo de actuación a lo largo de mi carrera es conectar con energías ancestrales de la tierra y no actuar sino que sentir el personaje el que alguna vez fue apodado el James Stewart marciano y que según el crítico Roger Eber tiene dos velocidades una actuación intensa o una actuación súper intensa Nicolas Cage ese es el aporte que nos da ese es el aporte que hace así Chamanic Novo ¿qué es Chamanic Novo? ese es el tema algún día dice que va a escribir el libro de su método de actuación el Chamanic Novo el Chamanic Novo con dos velocidades actuación intensa o actuación súper intensa súper intensa para eso los sentimientos de este hombre porque es un personaje claro no que quiere decir que puta que siente poco el hombre porque todos los personajes sienten lo mismo güey pero pero como Yoda Beren nos pone ya tiene 21 en legal por la japonesa eso sí claro sí pues ya no es pederasta sí que no con paz en la cacha se juega o bueno así y Eduardo Benítez nos pone ya fritó el hombre sí claro claro sí ha tenido un un ocaso de su vida bien bien divertido don Nicolas Cage porque no ha tomado todavía estos típicos papeles donde ya actúa como persona ya como casi abuelito adulto mayor sino que aguantándose en este cine clase B que nos trae Willy Wonderland como cierre claro así pues un hombre extraño extravagante pero al mismo tiempo querido y recordado por sus películas de comedia y tanto más por nosotros yo por lo menos por su película de acción sí lejos lejos su favorita para que vayamos cerrando este especial o este biógrafo de Nicolas Cage donde hemos revisado su vida bastante simple pero ahí también intensa con algunos datitos buen amigo de Chompén las últimas películas incluyendo Mandy la ha producido Elijah Wood que también actuó en una película con él y que incluso en algún minuto trató de proponer a Mandy para los Oscars incluso hizo alcanzosa la campaña y el papel de Nicolas Cage lo estaba promoviendo para que lo nominaran como mejor actor así que pero lamentablemente había un pequeño detalle ahí porque entre la en el lanzamiento de la película obviamente se le olvidó que lo habían sacado en uno de los países lo sacaron con versión en VHS o versión digamos casera porque es DVD por supuesto Blu-ray en versión casera antes de estrenar en el cine y eso inhabilitó la postulación porque uno de los requisitos de los Oscars es que primero se tiene que dar en algún cine en algún cine claro sí que de hecho es el truco que ha utilizado Netflix que ha dado en varios lados hace estreno de sus películas en el cine por un mes antes de subirlo a la plataforma para cumplir el requisito de la academia en cine seleccionados con ciertos contratos en México creo que se dan no estoy seguro pero era uno de los que yo sabía que tenían un contrato con algunas películas ver ella eligió su favorita dice con air toda la vida todos los personajes bien desarrollados así que elijan su favorita de Nicolas Cage me parece la mía yo diría que el favorita contra cara me gusta contra cara me gusta contra cara dos meteoros contra cara también no si una obra de arte de su época Eduardo Benítez nos dice si entre con él y 60 segundos los autos robándose autos la que más me gusta a mí es La Roca pero creo que su mejor actuación es Adiós a Las Vegas creo que ahí lo hace espectacular y todo y ahí nos muestra el mejor Nicolas Cage que pudo ser que trató de ser super mal light super mal light también con el pelo largo ojalá se hayan entretenido con este especial biógrafo de Nicolas Cage o Nicolas Kim Coppola así que un nuevo biógrafo y cumplimos con el pedido de que nos como bien decía Joguito nos dejaron el año pasado así que ¿dónde nos pueden escuchar? en Spotify y en todos los podcasters que conozcan iVox Apple Podcast en Google Podcast así que en YouTube y en Facebook por supuesto y recuerden que este es nuestro capítulo 199 así que estamos ahí en la quemada para el próximo capítulo ya estamos ahí en la recta de lo que vimos así que lo invitamos a quienes todavía estén a tiempo de mandarnos un mensajito pocos días porque tenemos que dejar todo listo vamos a tratar de armar algo divertido ahí contar nuestras locuras de el capítulo número 200 que va a ser un mix de varias cosas así que para que de todo y nada a la vez para que se van así que sí a los Seinfeld o sea es un show que no va a tratar de nada tenemos su auto así que no se preocupa va a salir también en este episodio así que y ahí nos pueden escuchar entonces a monjes fanáticos y en Spotify por supuesto y ahí compartanos compártenselo al tío al primo al abuelo al amigo a los enemigos también para que también para que se vienen entre todos claro así que nos puede escuchar en el auto en la micro en el bus en la guagua en donde vayas a tu trabajo universidad colegio jardín infantil donde sea que que tengas que ir y tengas una horita y quieras entretenerte con nosotros ahí estamos los monjes fanáticos sí y las recomendaciones que nos quieras pedir o temas que puedas que necesites escuchar a monjes fanáticos arroba gmail punto com o en nuestras distintas redes sociales así es pues amigo muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos en este episodio 199 de monjes fanáticos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad la próxima semana un abrazo un abrazo a nuestros patreons y a monje icónico también que no alcanzó a estar en esta ocasión ya saben ya nos vemos en el próximo episodio de monjes fanáticos 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 adiós